Joana Orellana tiene su pequeño negocio de comida en Santa Tecla y asegura que casi entra en depresión cuando le llegó un recibo de 720 dólares por el servicio de agua que le sirve ANDA. Un poco, pues sí, bueno, bastante preocupado porque es bastante lo que nos ha salido, porque sí es un recibo demasiado alto. Cobros excesivos por el servicio de agua como este caso son injustos, consideran estos salvadoreños. Especialmente porque la situación económica del país también es difícil, sostienen. Que vuelvan a cobrarles los mínimos, pues, los mínimos y que lo exoneran de esa cantidad, porque es hasta exagerado, pues, ¿verdad? Porque ¿cómo es que le ha salido esa cantidad? Es injusto. Que están abusando del pueblo, están dando mal servicio, pero para los cobros sí son originales. Entonces, ahí tienen que hacer conciencia para que el pueblo no esté cancelando lo que le están sacando ahorita de la bolsa, porque le están sacando lo que es los sagrados alimentos. Los reclamos por falta de agua o cobros altos por el servicio del vital líquido se han vuelto frecuentes en el país. Y es que ya para el año 2020, según registros de la Defensoría del Consumidor, ANDA ya estaba entre las instituciones públicas más denunciadas por mal servicio. Y a juzgar por la opinión de muchos salvadoreños, las quejas siguen. La escasez que estamos pasando. Si ahorita no está, póngale, cada tres días me cae agua. Me cayó el sábado en la mañana, de cinco a seis y media, ya quiero ver. Ayer y ahora no me ha caído agua. Aunque la Administración de Acueductos y Alcantarillados ANDA ha puesto oficinas de recepción de reclamos para solventar este tipo de denuncias, los resultados no son los esperados. Sostienen con frecuencia las familias afectadas. Porfirio Mercado, Telenoticias 21.